Gracias Presidenta, muchas gracias a las senadoras y senadores miembros de la Comisión por abordar el tratamiento del presente proyecto. Como bien dice usted, es un predio muy importante del INTA. En todas las provincias seguramente habrá predios del INTA que han servido en otros tiempos como campos experimentales y con el desarrollo de las ciudades han quedado abrazados, colindantes a todo el desarrollo urbano existente. Y como bien decía Presidenta, es un terreno muy importante y que está a la entrada del departamento Valleviejo cuando uno viene de Córdoba o llega por el aeropuerto del querido departamento Valleviejo. Y creo que este terreno va a servir para refuncionalizar toda esa zona urbana para poder generar un polo tecnológico en la idea de una escuela que se va a hacer y que la hemos conversado con el gobernador, poder hacer parques, poder generar un polo de desarrollo social, deportivo y científico. Y se ha comprometido el gobernador, usted conoce muy bien, Presidenta, a pocos kilómetros yendo hacia el sur, saliendo para La Rioja, a 7 o 8 kilómetros hay un predio muy grande donde el gobernador quiere armar un polo, un clúster público-privado con todo el sistema productivo y ahí se piensa instalar el INTA para que pueda seguir haciendo experimentos con distintas plantaciones que hoy tampoco le sirve el predio que tiene. Así que para ser breve, creo que son elementos necesarios para tener en cuenta y fundantes de la posibilidad de que el predio pase a la provincia.